En Luquiza, creemos en el potencial de la educación. Por ello, el pasado sábado 15 de julio, en reconocimiento de la excelencia educativa, realizamos la entrega de becas a los hijos de nuestros colaboradores, beneficio que es otorgado en cada trimestre del año escolar, reconociendo el esfuerzo, empeño y dedicación en sus estudios, animándoles en su desempeño académico y futuro como mejores ciudadanos.